Hola, ¿qué tal todos mis amigos y seguidores de YouTube? Los saluda nuevamente su amigo y servidor Luis Castro. En esta ocasión les voy a enseñar cómo agregar caracteres a la unión de dos columnas. Por ejemplo, yo aquí en mi primera columna tengo una serie de nombres. En la siguiente columna tengo el género que corresponde a cada uno de ellos. Yo aquí como resultado quiero la unión de estas dos columnas, pero quiero agregarnos unos caracteres. Por ejemplo, yo quiero agregar si es señor o señora, dependiendo del nombre. Para hacer esto es algo fácil, rápido y sencillo. Me posiciono en la primera casilla donde vamos a llamar a la fórmula. Si la selecciono con tabulador, me pide aquí la prueba lógica. Va a ser mi primera casilla de mi segunda columna. Si esta casilla es igual a masculino, voy a poner masculino entre comillas. Cierro con comillas. Pongo coma o punto y coma dependiendo de su ordenador. Me pasa al siguiente vector que si el valor es verdadero. Si esta función se cumple, ¿qué quiero que me ponga? Nuevamente con comillas, yo quiero que me ponga, si es masculino, quiero que me ponga señor. Punto, espacio y cierro nuevamente con comillas. Coma o punto y coma dependiendo de su ordenador. Pero aquí se me estaba pasando a agregar. Vamos a concatenar con la primera columna que es el nombre. Vamos a concatenar y vamos a seleccionar esta casilla de mi primera columna donde están todos los nombres. Nuevamente voy a poner coma o punto y coma dependiendo de su ordenador. Y como segundo vector me pide la prueba falsa. Si no se cumple, nuevamente voy a poner con comillas que me ponga señora. Punto, espacio, cierro con comillas. Y de igual forma vamos a concatenar con la casilla de los nombres. Cierro paréntesis y doy enter. Como se pueden dar cuenta, aquí ya me unió la primera columna con la segunda columna. Y me agregó el sufijo de señor. Si yo corro la fórmula para las demás casillas, se pueden dar cuenta que obviamente a los varones les está poniendo señor. Y a las damas les está poniendo el sufijo de señora. Espero les haya servido de mucho. No olviden comentar, suscribirse y nos vemos la próxima. Bye bye. Bye bye. Sub indo by broth3rmax